Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros este castillo construido especialmente para servidores. Yo creo que es ideal para eso y luego os explicaré el por qué, pero he decidido hacerlo de una forma un poco distinta. Ya sabéis que últimamente todo lo que es Minecraft no me termina de motivar, así que he decidido qué tal si en vez de... Por cierto, no sé por qué ha pasado eso que se me ha acercado tanto a la cara. He pensado, ¿por qué no...? Aquí, aquí, vale, vale. ¡Uh! Aquí hay algo, ¿no? ¿Hay barriers? ¡Sí, hay barriers! ¡Ostras, chaval! Pues esto no lo sabía. Bueno, pues precisamente cosas como esta es por lo que quería explicaros cómo voy a hacerlo. Y es que yo he visto el mapa por encima, ¿vale? Un poquito sí que lo he estado mirando, pero no he investigado todos los rincones. Y es que eso quiero hacerlo con vosotros. Sé que es un mapa bueno, tiene bastantes buenas puntuaciones en Planet Minecraft y solamente de verlo desde fuera ya ves que está bastante trabajado, ¿no? Entonces he dicho, ¿qué tal si lo descubro con vosotros? Si os gusta la idea, aseguraos de darle un buen like al vídeo y así lo sabré si queréis que haga más vídeos de este estilo. Y además también quiero avisaros de que subí vídeo nuevo en Cosmotech. Ya sabéis que tengo un canal de tecnología que utilizo pues para explicar un poco mis tonterías, las cosas que se me pasan por la cabeza sobre temas de cosas de PC, ya sea pues consolas a veces, incluso móviles o cosas del estilo. Pues hice un vídeo sobre mi nuevo SSD, que es una especie de disco para el PC que lo acelera bastante y dije, pues voy a grabar un vídeo, ¿no? Así que os dejaré el enlace abajo en la descripción. Dicho todo esto, vamos a explorar el castillo. Vamos a colocarnos ya en cámara normal con el F1 porque no necesitamos el inventario para nada. Y como veis está todo construido como si fuese un hub. Lo que me parece curioso es esto de que aquí hayan los Barriers Blocks estos. Mirad, no entiendo exactamente por qué y porque aquí están más altos que en otros lados. Y aquí también los tenemos. Es como algo súper extraño, ¿no? No sé si estará todo como hecha una cúpula. No, no tiene pinta. Es como que solo hay en algunas partes, pero no entiendo el motivo por qué lo ha hecho así. No lo sé. Pensaba, a lo mejor lo ha hecho para sujetar arena o algo del estilo, pero no. No, no, no. Pues bueno, ni idea. Ni idea de por qué lo ha utilizado. Pero bueno, la cuestión. Está todo construido como si fuese un lobby para un server. Así que si queréis abrir un servidor o lo que sea, os podéis descargar el mapa. Y solamente dándole créditos al autor lo podéis utilizar. Entonces, como veis, está todo construido estilo medieval. Tiene incluso aquí algunos carteles que por las shaders se van un poquito, porque no sé por qué se mueven los carteles y no deberían. Pero como veis, tenemos ahí pues el tutorial o el Jump and Run, que es un minijuego. Entonces tú simplemente sigues el camino y vas a esos minijuegos. Obviamente vosotros, pues si tenéis otros minijuegos o queréis cambiarlos, simplemente cambiáis los carteles y ponéis lo que queréis. Esto de aquí, por ejemplo, parece como una especie de zona de consejos, ¿no? Ya sea de recetas especiales del server o cosas del estilo. Incluso podríais reaprovecharlo y hacer aquí una tienda de aldeanos. Aquí más de lo mismo. Todo lo tenemos ya como preparado para que podáis adaptarlo. Aquí, como veis, tenemos una puerta toda de cobblestone, todo tapiado. Pero si pasamos por encima, veréis que aquí hay más espacio aún. Así que si necesitaseis alguna zona extra o quisierais hacer alguna cosa en especial, queríais construir cualquier cosa. O necesitáis un portal quizá para otra dimensión. Pues simplemente quitáis esta pared de aquí y ya tenéis toda una zona extra para vosotros. Me ha parecido que está súper bien pensado todo. O sea, realmente el autor ha estado pues diciendo, pues a lo mejor la gente que quiera utilizar este mapa va a necesitar más espacio. Así que voy a hacer una zona sin nada, con una puerta tapiada para que quien no la necesite, pues no puedan entrar los jugadores. Y quien la quiera, pues que quite la puerta. Entonces, si seguimos este camino, pues donde nos indicaba lo del minijuego, tenemos este parkour. Ya sabéis que los lobbies siempre está guay que tengan un parkour. A mí al menos me gusta muchísimo que lo tengan porque si no me quedo siempre saltando como alrededor de una fuente o algo del estilo. Y aquí como veis tenemos un parkour. Es un parkour súper sencillito, ¿vale? En el que solamente tenéis que ir saltando por estas hojas. Así, tienen todas estas trapdoors para poder sujetaros a los lados. Y luego aquí tiene una abierta que tienes que hacer este salto. Y así, y vas subiendo, subiendo, subiendo. Hasta llegar por fin a lo que sería el último salto, que será este de aquí. Y llegas a una pequeña zona secreta. Siempre está guay tener como zonas escondidas, ¿no? Yo creo, en los lobbies de servers. Siempre es bueno, es para entretener un poco a la gente entre minijuego y minijuego. O si no quieren jugar survival, si es que tenéis un server survival, pues que puedan estar por aquí haciendo tonterías y saltando, ¿no? Entonces, como podéis ver, esto es como una pequeña zona. Tendré que mirar por qué todo se mueve como si fuesen hojas. Esto será cosa de las shaders, seguro. Pero bueno, como veis tenemos una pequeña zona para colocar las cabezas de los admins, por ejemplo. Aquí podría ir colocando todos los moderadores y los administradores de vuestro server. Con algunos carteles, pues, aquí debajo o ahí encima, con el nombre de cada uno. Y así la gente que venga, pues, puede verlo. Y aquí incluso, pues, podríais poner una estatua del admin supremo, digamos, del creador del server, ¿no? Tener ahí como un poco todos los guardianes, todos los caballeros, los moderadores. Y aquí tener el creador, yo creo que molaría bastante como idea. Y bueno, tener este trono aquí, pues, al final está guay. Porque además solo se puede acceder con el parkour, no hay escaleras ni nada. Así que solo lo verán los que realmente quieran verlo. Y eso está muy guay. Por aquí, como veis, tenemos esta pequeña cosa que yo he estado pensando. Digo, no sé qué será, pero realmente no le encuentro ningún sentido. Tiene aquí un poco de oro en la parte central. Que me gusta porque está hecho con las escaleras y parece un bloque completo. Pero son en realidad cuatro esquinas y queda como una cruz así de oro. Que mola bastante. Y luego por aquí tenemos algunas zonas más de tiendas. De esto que os decía, ¿veis? Aquí tenemos, pues, alguna cosa que no tengo ni idea. Porque parece que está escrito en alemán. Y no tengo tanto nivel de alemán. Alguna palabra me sé, pero no, esta sí ya te digo yo que no. No sé, no sé. Spiel creo que significaba jugar o algo así. Pero no, no llego más allá. Por aquí tenemos este como pequeño puentecito. Es súper raro, pero bueno. Y una de las cosas también por las que os decía que todo este mapa está como preparado para el tema de servidores, ¿no? Y esas cosas, es que además de estar todo construido así, cuando tú quieres colocar esto en un servidor, tienes que utilizar normalmente el mapa completo, ¿no? Y que la gente juegue en ese mapa y ya está. Pues no, este no es el caso. Y es que este mapa está preparado para pegarlo con el World Elite. Y es que ahora vamos a salirnos de las murallas. Vamos a hacer un poquito de trampa. Y como veis, no tiene suelo. Simplemente tiene por aquí todo lo que serían las bases del castillo, construido en tierra, un poquito de moss y cobblestone. Y realmente no tenemos nada aquí abajo. Y todos los árboles están colocados como de una forma así flotante. Entonces, básicamente, todo esto ya vosotros podéis adaptarlo. Con el World Elite, como digo, la gente que tenga un servidor sabrá más o menos cómo funciona. Podéis copiar todo el terreno y pegarlo directamente en vuestro mapa y que no se reemplace el suelo. Entonces quedaría todo como si estuviesen estos árboles plantados en la tierra misma. O incluso, como tienen esta especie de formas de raíces, podríais colocarlo todo flotando y construir aquí abajo como una isla flotante. Ya sabéis que tengo un tutorial para hacer islas flotantes. Aunque esta tendría que ser bastante gigantesca, cosa que lo veo difícil. Pero bueno, yo creo que podría molar como idea. Lo que pasa es que necesitáis mucho tiempo, obviamente, para poder construir todo eso. Pero no sé, me ha parecido buena idea el hecho de construirlo todo sin el suelo. Y así cada uno puede ir recortando por donde le apetezca. Si quieres, puedes cortar los árboles y no los pones y solamente tienes el castillo. Y no sé, al final es más que un castillo, son como unas murallas. Pero es que están tan bien detalladas. Me gusta muchísimo la variedad de materiales que utiliza. Esto es algo que siempre os recomiendo, que utilicéis materiales distintos. Ya que si todo esto estuviese construido con los bricks estos de stone, no sería ni la mitad de chulo. En cambio, al ir variando, pues un poquito con todos los materiales y la cobblestone y todos estos que tienen como mossy, pues está bastante guay. Y por aquí encima tener como estos caminos medio de madera, medio de piedra, también mola bastante. Le da como un toque así de ruinas antiguas, que no sé, a mí me gusta. Por aquí también tenemos más trocito para ir andando o lo que sea. Y aquí arriba, en las torres, siempre tenemos estas banderas. Que me gusta que las ha hecho, pues que parezca que van con el viento, ¿no? Además del detallito de colocar aquí una alfombra justo encima de la valla, porque si no a veces queda un poco raro. Desde aquí abajo queda bastante mejor el tener la alfombra esa, ¿no? Y todas, obviamente, hacia el mismo lado. Que si no quedaría un poco raro que el viento cambiase un poquito. Pero bueno, tampoco quiero alargar el vídeo más de lo necesario. Ya habéis visto el mapa, ya sabéis que en la descripción tendréis el enlace si queréis descargarlo. Si queréis darle un diamantito en plan en Minecraft, ya sabéis que es la forma de recompensar a los creadores. Entonces, yo, la verdad, siempre les doy cuando les saco en un vídeo y así, pues, que sepan que me parece muy guay su construcción. Y este es el caso, obviamente. Así que, como digo, espero que os haya gustado el vídeo, que lo disfrutéis. Dejadme saber sobre todo en los comentarios si os ha gustado este estilo nuevo. Y si queréis que siga haciendo vídeos de inspiración de este modo, que yo creo que puede estar bastante guay. Pero bueno, eso prefiero que me lo digáis vosotros y así lo sé seguro. Así que ya, ahora sí que sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Y como digo siempre, esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees.